El 16 de septiembre de 1994, 62 estudiantes en Zimbabue se encontraron con lo desconocido. Estos infantes afirman haber observado dos objetos voladores no identificados que aterrizaron muy cerca del patio de recreo de su escuela y de ellos apareció un extraño ser que les comunicó un extraño mensaje. ¿Qué hay detrás de este incidente ovni en Rúa, Zimbabue, de hace casi tres décadas? ¿Y por qué se constituye en uno de los casos ovni más importantes de la historia? Esa es la temática que vamos a abordar en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Y es que precisamente lo que ustedes están viendo es Rúa, una zona que queda ubicada a las afueras de Harare, la capital de Zimbabue. De acuerdo al último censo que se realizó en esta población, aproximadamente cuenta con más de 90.000 habitantes. Y este hecho ocurrió en este lugar que ustedes observan, la Escuela Ariel, en esta zona de la capital de este país del sur de África. Una escuela de élite, un claustro al cual iban hijos de importantes diplomáticos quienes ejercían su labor en este país. Ahí vemos algunas imágenes de cómo serían este tipo de escuelas en este país. En específico, ahí en esta escuela, Ariel, ese 16 de septiembre de 1994 ocurrió lo imposible. Resulta que hacia el día 14 de septiembre de ese año, autoridades de Harare y de otras zonas de Zimbabue manifestaron haber observado extrañas luces en el cielo. Una cantidad importante de reportes de avistamiento de extraños objetos en los cielos de esta localidad de Zimbabue. Hasta que el día 16 ocurre un hecho que marcó la historia de la investigación OVNI para siempre. 62 niños, quienes se encontraban a la hora de recreo en esta escuela, comenzaron a apreciar cómo dos objetos luminosos aparecieron y desaparecieron del cielo de una manera muy extraña. Ellos comentaban que eran muy brillantes a pesar de ser plena luz del día y de repente reaparecían en ubicaciones diferentes a donde los habían observado. Algunos de ellos estaban absortos y realmente impresionados al observar cómo esas luces se acercaban cada vez más a ellos y finalmente aterrizaron muy cerca del patio de la escuela a unos 100 metros de donde se hallaban estos 62 estudiantes. Las imágenes que ustedes van a ver a continuación fueron dibujos efectuados por estos niños. Lo que comentan algunos de ellos es que una vez aterrizaron estos objetos apareció frente a ellos un ser de pequeña estatura con un cuello escuálido y ojos enormes que caminó un corto trecho hacia ellos. Y una vez se percató que los niños lo estaban observando desapareció y luego reapareció en la parte posterior de este objeto que había aparecido frente a ellos. En cuestión de instantes de acuerdo al testimonio de estos niños mientras observaban a este extraño ser que ha sido representado en estos dibujos parece que se estableció una especie de comunicación telepática. Y esta entidad se comunicó con ellos y les decía, les hablaba de la importancia de cuidar nuestro planeta porque estábamos a las puertas de vivir una auténtica hecatombe de nuestro ecosistema. Esta especie de comunicación telepática. Esta especie de comunicación que se estableció entre los niños y este extraño ser fue posteriormente investigada. Ya lo vamos a analizar más adelante. Pero lo sorprendente de esto es la congruencia entre muchos de estos testigos. Los niños decían que en su mente comenzaron a aparecer como flashbacks, como mensajes, cosas que hablaban de esta temática. Del cuidado que tenía que tener nuestra especie por la naturaleza. Una vez hubo este tipo de interacción, que ocurrió este tipo de mensajes que comenzaron a recibir los niños por parte de esta criatura, este ser se dirigió a uno de estos objetos, lo abordó, Estos extraños artefactos despegaron, comenzaron a elevarse y se esfumaron en el firmamento. Recuerden 62 niños de una escuela de élite allá en Rúa, en esta localidad de Harare. Y es muy impactante porque estos 62 estudiantes eran niños que iban desde los 5 o 6 años hasta casi que adolescentes de 13 o 14 años. Edades muy diferentes, pero todos concordaban en lo mismo. Los niños más pequeños se sentían muy abrumados y asustados porque pensaron que se trataba de esta entidad que ustedes observan ahí en pantalla, de un tokoloshi. Los tokoloshi son demonios dentro de la cultura de Zimbabue. Y son historias que sus padres les habían contado de estos extraños seres que a veces interactuaban con ellos y algunas veces los niños desaparecían en extrañas circunstancias luego de estar muy cerca de estos tokoloshis. Los niños más adultos, bueno, los más mayores, en realidad, intentaron consolar a los más pequeños sobre esto que estaba ocurriendo. Y lo que acontece a continuación se los voy a describir, o más bien lo van a ver ustedes en el siguiente video. ¿Qué ocurría con los profesores? ¿Por qué esto solamente lo vieron los niños de la escuela? Resulta que era la hora de descanso. Estaban jugando y mientras ellos estaban jugando, los docentes se encontraban en una reunión de profesores. Cuando ellos regresaron a retomar las clases, se percataron que casi todos los niños hablaban de esta historia, de dos objetos voladores no identificados que habían visto aterrizar cerca al patio de escuela y que habían observado un extraño ser. Los docentes nos comentan lo siguiente. Y es que después de estos testimonios que recibieron los docentes y cuando terminaron las clases, todos estaban sorprendidos de que sus estudiantes, sin importar las diferencias de edades y de cursos, estas historias concordaban con lo que había ocurrido en ese descanso mientras ellos estaban reunidos. Así que, realmente sorprendidos, contactan a unos periodistas de la BBC de Londres quienes se desplazan hasta el lugar. Entre ellos, el hombre que vemos en pantalla, Tim Leach, uno de los reporteros de uno de los medios de comunicación más importantes del mundo como lo es la BBC, quienes, atraídos por esta historia tan sorprendente, imagínense en 1994, 62 niños habían observado a dos ovnis aterrizar en el patio de su escuela, ver a un extraño ser y recibir mensajes del mismo. Así que se imaginarán el revuelo mediático y lo interesante de esta historia, por lo cual, el señor Tim Leach, acompañado de varios expertos, fueron a cubrir el evento, a recolectar testimonios y a ver qué había detrás de todo esto, si se trataba de una elaborada broma de los niños, o si en efecto, se habían encontrado con lo desconocido. Y es aquí donde aparece un personaje importantísimo para entender este caso, la ufóloga Cynthia Hind, que ustedes ven en pantalla, una investigadora que hacía parte de la MUFON, la MUFON podríamos decir que es la institución dedicada al estudio del fenómeno OVNI, una de las más importantes del mundo, de las más científicas, con más financiación, con más seriedad. Y Cynthia llegó a la escuela, pues con el propósito de recolectar testimonios, de hablar con los niños y de ver si había evidencias físicas de este hecho tan anómalo del cual estaban hablando estos niños. En aquel entonces, Sylvia Hind era investigadora, era coordinadora continental de toda África de la MUFON. Ojo, era un cargo gordo, un cargo importante de esta institución en 1994. Es una mujer que investigó de manera bastante amplia el fenómeno OVNI en el continente negro y estuvo realizando varias investigaciones que ustedes pueden evidenciar en una página web que se llama UFO Afri News, en donde recolectó una buena cantidad de incidentes OVNI desde 1988 hasta el año 2000. Cynthia Hind, esta mujer, fue la primera investigadora que llegó a este colegio a Ariel un par de días después de este avistamiento. Fue avisada por Tim Leach, quien le contó la historia, y ella de inmediato llegó acompañada de este hombre que ustedes ven ahí en pantalla, Gunther Hofer. Gunther Hofer era un fotógrafo, un hombre quien tenía contacto con Cynthia Hind y que se sentía atraído por esta investigación. Le pareció muy interesante. Le pareció muy llamativo, pues, esta historia de tantos niños, hablando de esta historia. Es más, aquí vemos una imagen del señor Hoffa, ahí en la escuela, Ariel, en el lugar en el que se posaron esas dos naves en 1994. Fíjense un poco el detalle de esto. Parece que las hierbas sobre las cuales se posaron estos objetos voladores no identificados parecen dobladas, no quebradas. Esto lo documentó este señor Hoffa en estas imágenes que estamos observando en este instante. Fíjense. Evidencias físicas del aterrizaje de dos objetos voladores no identificados en Zimbabue, en 1994. Hoffa comenzó no solamente a acompañar a Cynthia Hind recolectando testimonios, sino captando estas fotografías. Es más, cuando él captó esta imagen, y esto hace parte de una entrevista que él brindó para el periódico Daily Mail, a propósito, ese enlace lo encuentran en la descripción de este video. Él la describe como lo siguiente. Esta es una impresión con forma de cuña encontrada en el suelo seco dentro de un remolino ovalado de hierba. Es decir, como si el aterrizaje de este objeto volador no identificado hubiese suscitado esto en el terreno sobre el cual aterrizó. Cuando Cynthia Hind llegó a la escuela, Ariel le pidió al director de esta institución educativa que le permitiera hablar con varios niños y darle la autorización de que ellos realizaran dibujos de esto que habían observado días antes. Lo cierto es que esta mujer recolectó más de 35 esbozos creados por estos niños testigos de estos incidentes. Estos dibujos los están observando ustedes a continuación. A propósito, I. Gunther Hoffa está mostrando uno de estos inquietantes dibujos de esta criatura que apareció frente a más de 62 niños en septiembre del 94 en la escuela Ariel en Ruba, Zimbabue. Esta es otra imagen dibujada por estos infantes. Como se dan cuenta, concuerda bastante los dibujos, la historia, los testimonios de los niños y de los mismos docentes con lo que ocurrió ese día. Aquí pueden observar un collage de varios de estos dibujos, de estas imágenes que plasmaron estos niños. Ahí, con la investigación de Cynthia Hyde. Esta mujer quedó impactada con los testimonios que pudo recolectar en efecto. En específico con este, que ustedes ven ahí en pantalla, Friday, 16 de septiembre de 1994. Fíjenlo, ahí está abajo, Friday. Y lo que muestra este dibujo, de acuerdo a la investigación que ella realizó, es que uno de estos niños que fueron testigos de este hecho, había observado un extraño objeto con forma de cigarro un día antes, el día jueves 15 de septiembre del 94, y posteriormente, al día siguiente, junto con otros, más de 60 niños, este mismo infante observó un objeto ovalado del cual descendió la criatura que ustedes pudieron ver antes en los esbozos de estos niños. Cynthia Hyde totalmente anonadada por este aluvión de testimonios, de evidencia, ojo, evidencia física captada en fotografía, y también por los testimonios de los niños. El mismo Gunther Hofer, el fotógrafo, estaba muy sorprendido con todo esto que estaba ocurriendo. Estas huellas, esta huella ovalada sobre la hierba, esta hierba casi doblada, algo que un vehículo no hubiese podido hacer, que desde luego los niños no iban a efectuar porque se encontraba fuera del patio de recreo de esta escuela, ni porque se hubiesen puesto de acuerdo. Si eso hubiese sido maniobra de un vehículo o de los niños, la hierba estaría partida y, si se dan cuenta, parece doblada. Así que Cynthia Hyde se contacta con varios miembros de la BBC, quienes le recomiendan hablar con el hombre que ustedes ven en pantalla, John Mack, un hombre fundamental a la hora de abordar este caso, psiquiatra estadounidense, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, un hombre que fue premio Pulitzer en la categoría de biografía, un destacadísimo investigador norteamericano, y un hombre reputado por su investigación en casos relacionados con abducciones, personas que decían haber sido abducidas, y también un hombre que fue un fuerte defensor en el propósito de eliminar la existencia de armas nucleares. Mack se graduó en la Boston Psychoanalytic Society, allá en los Estados Unidos, y este título que sacó fue una especialidad en psicoanálisis de niños y adultos. Se dice que para 1994, John Mack era uno de los psiquiatras infantiles más importantes del mundo. Así que la BBC se contacta con este señor, John Mack viaja días después allá a Zimbabue a recolectar testimonios, a ver si se trataba simplemente de un caso de histeria colectiva, de algo extraño que estaban evidenciando los niños, y él llega acompañado de su asistente Dominic Kalimanopoulos. Llegan a la institución, hablan con el director de la misma, y comienza a reunirse con los niños, a recolectar testimonios. Y lo que obtiene John Mack es lo siguiente. En septiembre de 1994, más de 60 niños de esta escuela no lo habían sorprendido. John, especialista en psiquiatría infantil, habló largo tiempo con los niños. El sonido. ¿Qué sonido? El sonido que escuchamos en el aire. ¿Has escuchado un sonido en el aire? ¿Qué es como un ruido o un brujo o un brujo o un brujo o un brujo o un brujo? Es como si alguien estaba quemando un brujo. Me hacía miedo. ¿Eso miedo porque viste algo en ti mismo? Sí. Viste un pequeño objeto que se caer. Fue bastante grande, y luego hubo pequeños, todos los reaccionados. La evidencia abrumadora que recolectó John Mack, la ufóloga Cynthia Hind, y estos periodistas de la BBC de Londres, realmente dejó a todo el mundo desconcertado. El mismo John Mack, a quien ven ahí en pantalla, pidiéndole a una de estas estudiantes dibujar lo que había observado, lo hizo llegar a la siguiente conclusión, y es que para él la experiencia que vivieron estos niños era real. Para él era imposible que 62 niños de diferentes edades, de diferentes cursos, se hubiesen inventado esto como una broma. Y fíjense en lo que decía el audiovisual que vimos. Mack llegó junto a su asistente dos meses después del incidente. Es decir, unos niños no van a sostener una broma por tanto tiempo sin que esto se filtre, o para los padres o para los docentes. Y él decía, realmente esto ocurrió. Y aquí sucede algo muy triste y sorprendente. El 27 de septiembre de 2004, es decir, estamos hablando casi 10 años después, o más bien, más de 10 años después de haber investigado directamente este caso en Zimbabue, John Mack fallece en unas extrañas circunstancias. es atropellado por un conductor ebrio que se dirigía, que manejaba pues sin control en la capital de Inglaterra, en Londres, donde se encontraba en ese entonces John Mack. Y aquí es donde suscita y surge una de las teorías de conspiración más apasionantes sobre este caso. ¿Será que alguien decidió culminar con la vida de John Mack porque sabía demasiado? ¿Porque tenía las claves de uno de los casos ovni más inquietantes y con evidencia abrumadora? ¿Uno de los sucesos más extraordinarios relacionados con la temática ufológica de toda la historia? Eso desde luego se los dejo a su criterio. ¿Ustedes qué piensan? Quiero conocer su opinión aquí en los comentarios. Y uno de los testigos, una de las personas que ha suscitado más revuelo por lo que ocurrió en Zimbabue es esta chica que ustedes ven ahí, Emily Trim, hija de diplomáticos canadienses quien estudiaba en ese momento en la escuela, Ariel, quien fue testigo del incidente. Ella dice que tenía algo más de 8 años cuando esto sucedió y que se encontraba en ese momento jugando con otros compañeritos cuando de repente pues quedó sorprendida por observar estas extrañas luces, estos objetos y ella sobre todo dice haber recordado un sonido de alta frecuencia, el destello de algo que ella identifica como una nave y comenta que no solamente vio un ser sino que vio a varios que saltaban, se desplazaban saltando, que parecía que estuvieran intentando imitar los movimientos de los niños, pero sobre todo algo muy sorprendente y es que ella dice que en cuestión de instantes percibió a estos seres que estaban muy cerca de ella y de otra compañerita con quien se encontraba jugando estaban congeladas, no se podían mover y comenzaron a pasar por su mente imágenes telepáticas y el mensaje que llegaba a su mente era precisamente el que les comenté al inicio de este video, el cuidado del medio ambiente. Al respecto John Mack recolectó el siguiente testimonio. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Inquietante el testimonio de esta niña, de esta especie de comunicación telepática, de este mensaje que le suscitó este extraño ser cuando lo observó muy cerca del patio de recreo, la misma de Emily Trim, a quienes ustedes ven en pantalla, afirma no solamente haber recibido esos mensajes telepáticos, sino seguirlos recibiendo hoy en día. A propósito, los invito a que visiten su perfil de Instagram, ahí lo ven en pantalla, Emily Trim rayabajo 86, el enlace se los dejo aquí en la descripción y ella crea este tipo de dibujos inquietantes para representar su experiencia. Sobre este caso tan apasionante, mi caso omni favorito de la historia, también le recomiendo el documental que ven en pantalla, Ariel Phenomenon, La Historia, un documental que fue estrenado en mayo de 2022, es decir, hace unos meses, un audiovisual producido y dirigido por Randall Nickerson con Rick DeGris y también con el apoyo de Christopher Seward, quien es el coescritor de este documental que ha recibido excelentes críticas por parte de Rotten Tomatoes y de otras páginas especializadas en la valoración de estos documentales, documental hiper mega dupera super recomendado, Ariel Phenomenon, donde a propósito podrán ver también a Emily Trim recordando este hecho, también muy recomendada esta página UFO Afil News en la cual se aglutinan varias investigaciones de la ufóloga Cynthia Hind y esta página web de el documental del cual les hablé hace unos instantes, Ariel Phenomenon, ahí lo pueden pueden visitar la página web, les dejo el enlace aquí en la descripción de este video, al igual que el perfil de Twitter de esta misma producción bastante inquietante, realmente muy interesante. ¿Qué fue lo que ocurrió en Zimbabue hace casi 30 años? ¿Sería un caso de histeria colectiva? ¿Sería quizás una broma muy elaborada de estos estudiantes? ¿O en efecto estos 62 niños tuvieron contacto con tripulantes de naves venidas de otro mundo? desde luego quiero conocer su opinión aquí en la caja de los comentarios si te gustó este contenido no olvides darle pulgar arriba y compartirlo eso me ayuda muchísimo y no olvides que me puedes seguir en twitter instagram y tiktok en arroba alebernal pres con doble s también pueden seguir el perfil oficial de instagram en tiktok arroba mandragora misterios y hasta este punto los acompaño con el que para mí es el caso ovni más impactante de la historia el caso de ariel de la escuela ariel en ruba Zimbabue no olviden que el conocimiento es una creación colectiva lo que estamos entre todos y que el misterio es cultura nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.